Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Dominical. Iniciamos con las noticias que marcaron este fin de semana. La izquierda democrática ya tiene su candidato para la presidencia de la República. Se trata de Paco Moncayo. Carla Delgado nos cuenta que la designación se dio durante la Convención Nacional del Partido en Quito. El Partido Naranja eligió por unanimidad a Paco Moncayo como su candidato a la presidencia de la República. Tras aceptar la designación, Moncayo aseguró que se trata de una decisión trascendental. Adivinó que será una campaña larga y difícil, pero victoriosa. Hoy más que nunca, este país requiere reivindicar la ética pública. Reivindicar la honestidad como virtud suprema de los mandatarios. Afirmó que de alcanzar la presidencia mejorará todo lo bueno que se ha establecido. Y desechará lo que ha perjudicado al país a lo largo del actual régimen. La izquierda democrática no renunciará a la fiscalización, no a la persecución. El ahora candidato por la centroizquierda se comprometió a enviar a la Asamblea dentro de los 100 primeros días de gobierno varios proyectos de reformas a la ley de llegar a ocupar la silla presidencial en 2017. Entre ellos se refirió a cambios en las leyes de comunicación y educación. Añadió que se instaurará el respeto a las Fuerzas Armadas. No podemos seguir maltratando a una institución fundamental para el país. Por su parte, Vilma Andrade, presidenta del partido y ahora candidata para liderar la lista nacional para la Asamblea, manifestó que la izquierda democrática garantizará en el legislativo procesos limpios. Necesitamos leyes que garanticen la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Indicó que la izquierda democrática continuará manteniendo diálogos con otros movimientos políticos, siempre y cuando sean de la misma tendencia. Recordemos en la siguiente nota quién es el nuevo aspirante a la presidencia de la república, en este caso por la izquierda democrática. Paco Moncayo Gallegos tiene 76 años. Fue comandante general del ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lideró con éxito las tropas ecuatorianas durante la guerra del CENEPA en 1995. En 1998 dejó la milicia después de recibir innumerables condecoraciones por su labor en esa institución. Posteriormente fue electo diputado nacional por la izquierda democrática. En marzo del 2000, el partido Naranja postuló a Moncayo como candidato a la alcaldía de Quito y resultó vencedor. Durante ese tiempo desarrolló importantes obras para la ciudad, por lo que fue reelecto para otro periodo. En 2009 volvió a la asamblea en representación del movimiento municipalista. Se postuló luego en 2013 a la reelección por ruptura, pero no alcanzó una curul. Y las reacciones dentro del acuerdo nacional por el cambio ante la elección de Moncayo no se hicieron esperar. Aunque saben que es un candidato fuerte, aseguran que aún nada está dicho. Veamos. La designación de Paco Moncayo como candidato a la presidencia por la izquierda democrática tuvo varias reacciones dentro del acuerdo nacional por el cambio. Una de ellas, de Lourdes Tibán de Pachacútic, también precandidata presidencial. Podría tener posibilidades de patear el tablero, de llegar a la segunda vuelta. Creo que es un personaje probado en la política nacional. Sin embargo, recuerda que Pachacútic puso dos condiciones para mantenerse en el acuerdo. Y según Tibán, son inamovibles. Que Lourdes Tibán encabece la lista del acuerdo nacional o que sea parte del binomio del acuerdo nacional. Por su parte, Giovanni Atariguana, presidente de Unidad Popular, antiguo MPD, considera positiva la elección de Moncayo. Pero aunque dice que mantienen a Lenin Hurtado como el candidato de su movimiento, no se descarta otras conversaciones. Nosotros estamos dispuestos a encontrar en consenso, en debate y con la participación de las bases una sola candidatura. Esta semana la izquierda democrática tendrá que sentarse con nosotros, con, entiendo, Pachacútic, con el acuerdo por el cambio. Moncayo, mientras tanto, anunció que dejará la coordinación de acuerdo nacional por el cambio. Sin embargo, dijo que participará el próximo primero de octubre en la convención que designará al candidato de esta coalición. No podemos abandonar responsabilidades que hemos tenido, pero queda absolutamente claro que soy el candidato de la izquierda democrática. Además de Tibán y Hurtado, el acuerdo nacional por el cambio cuenta como precandidato a Mesías Tatamués por las centrales sindicales. Enrique y Alamora retiró su postulación para dar su respaldo a Moncayo. La izquierda democrática decidió por unanimidad el sábado pasado en Quito, candidatizar para presidente de la República al general Paco Moncayo. La única elección presidencial que la izquierda democrática ganó fue hace 28 años con Rodrigo Borja en 1988. En 1998 logró tercer puesto con Rodrigo Borja y 16.10% de los votos. En 2002, cuarto puesto con Rodrigo Borja y 14.05% de los votos. En 2006, cuarto puesto con binomio León Roldó, Ramiro González y 14.84%. Está con nosotros el general Paco Moncayo, candidato a presidente por la izquierda democrática. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Qué gusto estar con usted y con la audiencia de Coavisa. ¿Cuál es la esencia de su propuesta? La propuesta de la izquierda democrática y la del Acuerdo Nacional por el Cambio tiene cuatro principios. En primer lugar, recuperar la economía, el trabajo, combatir los altos costos de la vida, buscar de todas formas mejorar la calidad de vida de las personas y esto tiene una serie de programas que podemos denunciarlos luego. El segundo principio es recuperar los valores republicanos de independencia de las funciones, que es fundamental para que esa estabilidad de la que usted hablaba hace unos momentos sea una estabilidad democrática. El tercer principio se refiere a recuperar nuestras libertades y derechos, modificando legislación represiva como la ley de comunicación, como el Código Penal, como las leyes de educación superior y la ley de educación pluricultural. Y finalmente, el cuarto principio, transparencia y combate sin límites, sin fronteras a la corrupción, fiscalización de nuestro propio gobierno y también fiscalización del pasado, lo que no implica ni persecución ni ningún trato que no sea en el debido proceso y conforme a las normas del derecho y la justicia. La tarea que le espera es ardua y sacrificada. Más aún si recordamos los antecedentes de la ID en elecciones presidenciales. En diez años la izquierda democrática no ha participado en elecciones presidenciales. Sus bases se han dispersado. El prefecto Gustavo Baroja, ex izquierda democrática, está con Alianza País. El partido Avanza, que fue segundo en las elecciones seccionales de 2014, liderado por Ramiro González, ex izquierda democrática, está con Cintia Viteri. Igual que el perfecto de la SOA y Paúl Carrasco, también ex izquierda democrática. Y el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, ex izquierda democrática, está con Guillermo Lazo. En los bastiones electorales, ¿cuáles son las bases con las que en este momento se cuenta? Las bases con las que cuenta nuestra propuesta se encuentran en el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano más allá de líderes que pueden pasarse de un partido a otro, de una ideología a otra, es fiel con las personas que sabe, que no le mienten, que son honestas, que trabajan para ellos, que no son oportunistas. De manera que nuestra propuesta va a pegar hondamente en el pueblo ecuatoriano. Además, porque es práctica, porque no está aferrada a catecinos ideológicos que han destruido al país, y porque el país entero está ávido de libertad, ávido de realizaciones, ávido de participación, ese es el pueblo que va a votar por la propuesta nuestra, porque sabe que es una propuesta confiable, una propuesta basada en experiencia, no una propuesta engañosa que ofrece paraísos que nunca van a realizarse. El sábado, según Diario del Comercio, al aceptar la dominación, usted ha agradecido al expresidente Rodrigo Borja, indicando que de no ser por él no habría llegado a diputado y alcalde de Quito, y que la única condición era compartir tarima con un hombre pulcro como Borja. El expresidente afirma que está retirado de la política. ¿Va a volver Rodrigo Borja a la tarima para apoyar su candidatura? No es necesaria la presencia de Rodrigo Borja en las tarimas. Él es un fuerte recuerdo de la izquierda democrática. Él es una base de sustento de nuestra ideología. He dicho que yo inicié una carrera política porque él me propuso que lo haga, me dijo que una cátedra no era el lugar al que debía acogerse un líder en el Ecuador, y por él comencé esta carrera política. Por eso es que agradecí en ausencia a Rodrigo Borja, porque fue él con quien inicié mi carrera política, fue con él y con su ejemplo de honradez, de trabajo, de amor a la patria, que hicimos de esta carrera que hoy está culminando, ¿por qué no decirlo así?, con esta candidatura. Con su candidatura, el panorama electoral se aclara mostrando que los dos grandes partidos de la partidocracia, el PSC con el patrocinio de Jaime Nebot e Izquierda Democrática con el patrocinio de Rodrigo Borja, lanzan candidaturas presidenciales que en Guayaquil y Quito respectivamente parten al electorado de oposición. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque es una riqueza de la democracia que hayan muchos candidatos, pero vivimos un sistema democrático especial, digámoslo así, donde hay un Estado que es candidato, que hace propaganda todos los días, y donde los opositores no tienen esas oportunidades. Entonces, ¿a quién parten? ¿A Alianza País en el electorado de centro izquierda, o a ustedes mismos, a la oposición, facilitando eventualmente el triunfo de Lenín Moreno? Yo creo que no facilitamos el triunfo de Lenín Moreno, porque estamos haciendo una propuesta muy clara que va en el sentido contrario a lo que Lenín Moreno representa, no como persona, sino por la adhesión que tiene al correísmo. Lenín Moreno es una persona respetable y a quien guardamos afecto, pero por supuesto, él sería continuidad de lo que ya está sucediendo en el país, y que es lo que el país rechaza en su gran mayoría. Nosotros no dividimos a nadie, nosotros queremos unir a la mayor parte de los ecuatorianos. Sabemos que este sistema, en el cual hay ya 168 partidos y movimientos, no es sino una estrategia para que el partido de gobierno pueda competir de fuerte a débil, y después llaman a eso estabilidad. Es también una estrategia evidente, porque espera de esta manera combatir a muchos, muchos candidatos que le harán el juego, por supuesto, al gobierno si es que vamos separados. Por eso es que la izquierda democrática ha planteado aglutinar a la tendencia una sola candidatura para tener posibilidad de éxito. No vamos a competir simplemente por participar, vamos a competir para ganar la presidencia, para ganar la Asamblea, para terminar con leyes que han hecho tanto daño al país, modificarlas, suprimirlas, según sea el caso. Usted ha venido trabajando unos meses como coordinador de Acuerdo Nacional por el Cambio, donde son precandidatos presidenciales, Lourdes Tibán por Pachacutit, y Lenin Hurtado por Unidad Popular. Esas son las únicas agrupaciones de izquierda y centroizquierda reconocidas por el CNE, porque reconoce, como usted dijo, casi a 200, pero hay algunos que no lo reconoce. Los demás no están reconocidos, y varios están en el frente unidos con Alianza País. La izquierda unida en las elecciones presidenciales de 2013 quedó en sexto puesto con Alberto Acosta y el 3.26% de los votos. ¿Aspira al endoso de Acuerdo Nacional por el Cambio, al apoyo de Pachacuti y Unidad Popular? Precisamente Pachacuti, cuando me pidieron que coordine este movimiento, planteó como una premisa básica para seguir adelante que este no puede ser un acuerdo sectario ni de uno de los extremos, que tiene que ser un acuerdo que abarque a la mayor cantidad de partidos de centro, de centroizquierda. Nuestra propuesta es diferente a la valiosa propuesta, por supuesto, que llevó adelante Alberto Acosta y todos los que participaron con él. De manera que esta es otra cosa. Estamos pensando, estamos actuando, de manera que la mayor parte de personas del centro hacia la izquierda puedan estar bajo nuestras banderas y bajo nuestra propuesta, una propuesta democrática, no sectaria, pragmática, que da soluciones prácticas a problemas existentes y que por eso va a llegar a la cabeza y al corazón de los ecuatorianos. Llegará a la cabeza y al corazón con un binomio Paco Mocayo, Lourdes Estiván. El tema del binomio está todavía por analizarse. Nosotros hemos dicho que vamos a analizar esta posibilidad de Paco Mocayo, Lourdes Estiván. Usted sabe muy bien, Alfredo, la calidad humana de Lourdes Estiván. Ella tiene una vida ejemplar como persona, como mujer, como madre, como dirigente de los campesinos, como política, como asambleísta. Es un lujo que yo me sentiría orgulloso de tener en la misma papeleta. Pero es un tema que hay que analizarlo, ver las mejores opciones. Tenemos que buscar ganar las elecciones y no solamente cómo vamos a acomodar la papeleta. Paco Mocayo, gracias por acompañarnos en contra.